dos pennies o dos pences del reino unido y su valor hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en esta ocasión vamos a observar esta hermosa pieza de dos centavos del reino unido sabremos las características y el valor de esta hermosa moneda con el busto de la reina elizabeth segunda gracias por observar este vídeo saludos a los amigos del canal y como ven amigos vamos a informarles acerca de esta hermosa y bonita moneda de dos centavos esta pieza amigos suscriptores se encuentran en el catálogo de monedas con el km número 987,sp número c5 tiene un peso de 7.12 gramos y un diámetro de 25.9 milímetros esta moneda es de acero chapada en cobre y tiene un grosor de 2.05 milímetros la acuñación de esta hermosa moneda de dos centavos o dos pences amigos suscriptores del reino unido fue de 280 millones 396 mil monedas de el año 2005 como ven amigos esta pieza en el anverso presenta la cuarta imagen coronada de su majestad la reina elizabeth segunda mirando hacia la derecha la leyenda elizabeth segunda de grx fd 2005 o que el traducido sería elizabeth segunda reina por la gracia de dios y defensora de la fe así que también presenta esta hermosa pieza amigos suscriptores las iniciales de el grabador orden o de ian rang broadley como pueden observar la y la r y la b pues son las iniciales de el grabador ian rang broadley así que esta pieza amigos suscriptores pues es una moneda muy hermosa para coleccionar y que no puede faltar en la colección de un numismático así que bueno amigos vamos a observar ahora el reverso de esta hermosa pieza y para analizar la las características de esta moneda en el reverso como ven amigos en el reverso de esta hermosa moneda tiene la insignia del príncipe de gales un penacho de tres plumas de avestruz que envuelven una hermosa corona y se puede observar la denominación de dos centavos o de dos pensis y pues es una pieza repito muy hermosa para coleccionar y que no debe de faltar en la colección de un coleccionista así que amigos suscriptores estas monedas de dos penis o dos pensis de reino unido tienen un valor en una condición circulada o así como está esta que están observando de 80 centavos de dólar a un dólar en una condición nueva sin circular muy brillante y muy bonita se andan vendiendo hasta por tres dólares así que ese es el valor o un rango de precio normal y regular de este tipo de monedas de dos centavos del reino unido así que bueno amigos una información importante para ustedes para conocer este tipo de monedas de dos pensis de el reino unido así que bueno amigos ya observamos esta hermosa moneda de dos pensis de el reino unido una pieza pues muy hermosa y repito que no puede faltar en la colección de los coleccionistas así que si esta información te gustó pues te invito a que seas parte de esta gran familia de coleccionistas y te suscribas al canal y sobre todo que actives la campanita para cuando suba un vídeo nuevo pues te notifiquen que acabamos de subirlo y estar al tanto de las hermosas monedas que presentamos en este canal así que bueno amigos gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos hasta la próxima saludos